Breves del espectáculo. Famoso respalda a Christian Nodal y Belinda por Beto. Hola, les comento que Christian Nodal está pasando un momento difícil ya que su disquera lo quiere vetar. Sin embargo, el cantante cuenta con millones de fans quienes de inmediato buscan la manera de apoyarlo. En esta ocasión, Antonio Atolini Murra le envió un mensaje de apoyo al cantante y su novia Belinda ante el Beto que tiene el autor de Adiós Amor por parte de su disquera. Esto fue lo que escribió, todo me apoyo a Belinda y a Nodal en su legítima lucha contra los abusos de las corruptas disqueras, dijo Atolini en su cuenta de Twitter. Antonio Murra aseguró que los cantantes no deberían de preocuparse, pues la democratización de los medios de difusión hoy le permite a estos artistas de primera contar con el respaldo del pueblo que lo puede todo y más. El mensaje de Antonio se dio después de que la disquera de Nodal y Universal Music emitió un mensaje para que todas las plataformas como YouTube, Spotify, Amazon, Google, entre muchas más, a televisoras como Azteca y cualquier ventana de difusión de su música, así como a promotoras que lo contraten como César y Live Nation. Aunque este problema pareciera muy grave, sin embargo, Christian Nodal sigue deleitando a su público con sus mejores temas musicales. Y aunque en los últimos años se ha dedicado 100% a su carrera, no deja de lado su vida personal, pues el cantante es muy apegado a su familia, quienes constantemente lo acompañan en cada uno de sus conciertos. Este pasado 4 de noviembre, el cantante realizó un gran concierto en San Luis Potosí, en donde el intérprete de Adiós Amor sorprendió a su madre, pues le cantó las mañanitas para celebrar un año más de vida. En las imágenes se puede ver a Nodal tomarle la mano a su mamá para acercarla al escenario y llevarla al centro de este para cantarle. Por su parte, la señora Christy se mostró muy emocionada con el gesto de su hijo y le agradeció a través de sus redes sociales. Gracias Dios por un año más, gracias vida por darme al hijo más amoroso y detallista, qué bonita noche, gracias de verdad por tan bonitas mañanitas, fue hermoso recibir mi cumpleaños en San Luis Potosí, gracias mi vida, agradeció la señora Christy. Recordemos que en el 2020, la madre de Christian Nodal celebró su cumple a lo grande en una fiesta en donde Belinda fue una de las invitadas especiales y hasta amenizó la celebración con algunas canciones. Desde entonces, la relación entre ambas mujeres ha sido muy unida. Y bien, ¿qué te parece el apoyo de los fans hacia Christian Nodal y Belinda? Escribe tu opinión en los comentarios y si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Enviamos afectuosos saludos a Andrea Cruz, Mayra Crespo, Brando Herrera, Angie Isabel Soto Carrillo, Laura Medina y Patty Vega. Soy Lía, hasta el próximo video.